Muy buenas y bienvenidos a esta nueva guía de Red Dead Redemption 2, en la cual veremos los conceptos básicos de la caza y todo lo que ello conllevará. Lo más importante que vamos a tener que saber es qué nos apetece cazar en el día de hoy. Aquí podemos ver las zonas, qué más va a tener de cada clase específica de animal, si bien ciervos, si bien plantas como veis ahí arriba, bien conejos. Entonces, dependiendo de lo que nos apetezca cazar en ese momento, nos fijamos en el mapa y nos dirigimos hacia esa zona, porque ahí habrá más probabilidad de que nos aparezca dicha especie. Así que empieza nuestro trayecto para buscar nuestra presa. ¡Suscríbete al canal! Al final resulta que tengo la suerte de encontrarme con los ciervos mucho antes de lo que yo pensaba. Así que es muy importante que en este caso, cuando nos encontremos a la presa, que saquemos un arco, ya que causará muy poco ruido. Y esto supondrá que las bestias que estén alrededor no se asusten, ya que no habrá tanto ruido. Y además, otro factor importantísimo será el siguiente. En el momento que nosotros impactemos con esa flecha, apenas causaremos daños a la carne y a la piel de la presa anteriormente abatida. De tal forma que se conserve mejor y la podamos vender e incluso entregar a nuestra banda. Una vez despellejemos al ciervo, tendremos que dejar su piel encima de los lomos del caballo y posteriormente su cuerpo. También decir que el caballo no va a poder sostentar más de un cuerpo de un animal. Así que tendremos que ir poco a poco o bien a venderlo, donde el carnicero, que ahora os diré donde hay un carnicero, donde pueden haberlos. O bien entregarlo a nuestra banda y lo que esto supondrá. Como veis es imposible dejar dos cadáveres encima del caballo, así que tendremos que ir haciendo trayecto a trayecto. Cazamos y entregamos. Cazamos y entregamos. En nuestra primera entrega de cacería nos vamos a dirigir hasta el campamento donde están asentados los de nuestra banda y vamos a ver lo que se puede hacer exactamente en esa zona con nuestra presa. Realmente para poder entregar y donar esta pieza de carne a nuestra banda no nos va a hacer falta llevarnos la pieza. Simplemente con que tengamos el caballo cerca, automáticamente vamos a poder entregar tanto las pieles anteriormente adquiridas como el propio cadáver del ciervo. Aquí nos mostrarían todos los materiales que podemos donar a nuestra banda. Ahora bien, ¿por qué es importante que donemos a nuestra banda? Porque nuestra banda como banda normal va a necesitar nutrirse, va a necesitar alimentarse. Entonces nosotros vamos a poder aportar a la banda tanto materiales de todo tipo como en este caso alimento. Estamos aportando pieles para abrigos y comida para poder alimentar a toda la banda en general. En el momento que no hagamos esto, la banda empezará a desmoralizarse y cada vez nos tendrán menos respeto y esto tendrá repercusiones muy graves a futuro. Pero para prevenir esto lo que debemos hacer es entregar, como ya he dicho, recursos de todo tipo, como en este caso estamos haciendo pieles y alimento, como bien puede ser carne de ciervo, para conseguir todo lo contrario, que nos respeten cada vez más, aportar mucha más productividad a esta banda en general y de esta forma conseguir que vaya mejorando poco a poco. Vamos a ver rápidamente qué significa esto de provisiones. El carro de Pearson se usa para almacenar la comida del campamento. Cualquier miembro puede coger objetos de este carro. Si los suministros escasean, la moral del campamento puede empeorar, por lo que a todos les conviene que el carro esté bien abastecido. Básicamente esto es lo que os estaba comentando antes, que es muy importante que si conseguimos nutrirnos nosotros mismos, coger comida para alimentarnos de las provisiones, es importante que no la agotemos, porque si no va a bajar la moral y se va a liar parada. Entonces es importante que aportemos nosotros comida y que luego también consumamos, porque al fin y al cabo somos también miembros de esta banda. Ahora vamos a ver rápidamente quién es Pearson. Pearson va a ser el carnicero y peletero del campamento. Vas a poder traer los animales que caces para que prepare comida y objetos con ellos. La carne se guardará en su carretera para provisiones y la usará para echarla en la sopa. Mientras que las pieles de buena calidad y los huesos quedarán para fabricar mobiliario y zurrones. El resto de las partes de los animales se donarán a la caja de diezmo. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a entregar la pieza de la cacería a la tienda. La tienda va a estar especializada en una amplia variedad de objetos, alimentos, bebidas, medicina y hasta ropa que puedes comprar a través del catálogo de Wheeler, Raus o no Co. Esos básicamente son marcas. Y el tenedor también va a comprar cualquier objeto que no necesites, con lo que podrás ganar más dinero. Así que vamos para allá. ¡Gracias! Una vez lleguemos a la tienda le echaremos un pequeño vistazo al catálogo. El catálogo nos va a proporcionar en el apartado de caza y pesca un montón de productos. Como bien pueden ser estas flechas que estamos viendo aquí para nuestro arco, para no dañar la carne y la piel, como dije anteriormente, y venderlo por más precio. Y para no meter tanto ruido. También podemos comprar dos productos súper importantes, como bien puede ser el cebo para herbívoros o también el inhibidor de olores. El inhibidor simplemente nos eliminará el olor que tengamos a humano. Y los cebos serán cebos para depredadores y cebos para herbívoros. Esos cebos van a aumentar más la facilidad con la que nosotros encontremos animales para poder darles caza. Aquí simplemente nos van a vender recursos con los que maximizar la productividad de nuestra caza. Ahora vamos a entregar esta pieza de carne al carnicero de la zona. Una vez estemos donde el carnicero vamos a vender todas las porciones de carne y piel que tengamos para llevarnos una buena cantidad de dinero. Hasta aquí la guía de hoy, espero que os haya gustado y nos vemos en próximas guías de Red Dead Redemption 2. Hasta la próxima.